Evidencia en su molestia por el incumplimiento respecto al aumento de grado de 21 funcionarios pertenecientes a este gremio, trabajadores con más de 20 años de servicio y cuya última modificación se hizo hace cerca de 11. Las conversaciones con la Subsecretaria de Salud Pública comenzaron en octubre pasado, sin embargo afirman que el acuerdo no se cumplió. No se cumplen los acuerdos, por lo tanto lo que demandamos que la Subsecretaría vuelva al Estado original y continúe con la movilidad porque se supone que venía una primera etapa que ya no se está cumpliendo y una segunda tendría que ser en mayo, por lo tanto nosotros lo que pedimos es que se cumplan los acuerdos. A Santiago le autorizaron el 100% de los cupos que pidió, a Valparaíso que es una región grande el 95% y a nosotros por ser una región chica el 10% de lo que pedimos, que fueron de 21 cupos, nos dieron dos. Entonces estamos cansados de ser el patio trasero del Ministerio de Salud. Reclamo que algo de acogida tuvo. Este jueves se desarrollará una importante reunión que definirá el futuro de estas movilizaciones. Escribe con una mano y borra con la otra a la Subsecretaria. Entonces, eso es el malestar que porque, bueno, además hayan prometido que se iban a haber mejoramientos dos veces en el año, en mayo y en octubre. Y eso obviamente no ha pasado. Sin haberse puesto de acuerdo, la Superintendencia de Educación también tenía a parte del personal manifestando su descontento en la calle. Llegaron hasta la delegación presidencial con una carta explicando la falta de cumplimiento del acuerdo, que permite aumentar de grado a 171 trabajadores y que solo se ha aplicado de forma parcial. Es una situación que se está dando como a nivel país en todos los servicios del Estado. Entonces, como funcionarios públicos, creemos que hay que hacer presión de alguna manera porque ya del diálogo no nos ha dado resultado. Cuentan con el apoyo de la ANEF, la CUT y funcionarios del Ministerio de Educación. Afirman que no bajarán los brazos y seguirán exigiendo un justo reconocimiento a años de servicio en los que sus remuneraciones se encuentran estancadas desde hace más de 10 años. Una situación que advierten también se repetiría en otras entidades públicas y que genera una señal de alerta.